Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguardo, Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 20 de octubre de 2016. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.0975, con tendencia bajista, pero una tendencia bajista que va perdiendo fuerza lentamente y que puede dar lugar a un movimiento favorable al euro para las próximas horas. En ese caso, 1.105, 1.1030, 1.1060 van a ser los objetivos a tener en cuenta. La baja 1.10950, el mínimo del día hasta el momento, 1.0915, el mínimo del día del Brexit, ¿se acuerda? Y 1.0880. Los indicadores neutros por ahora con un estocástico 533 que inicia una señal alcista de corto plazo. Hay varias líneas de velocidad que están por ser vulneradas a la alza. Para eso, el precio deberá superar por lo menos la zona de 1.10 en una primera instancia. Otra velocidad bajista que está a punto ya de ser vulnerada. Y todo eso confluye para que el euro pueda ganar, si supera esos subsidios, posiciones en las próximas horas. La libra esterlina cotiza 1.2261, tendencia lateral para la divisa británica en este gráfico de 4 horas con soportes en 1.2205, 1.2165, 1.2135 al alza, 1.2290, 1.2335, 1.2395. Lejos los objetivos, pero también una moneda que está muy situante en estos últimos días con indicadores que ofrecen señales alcistas en el momento y sobre todo en ese indicador sin otras señales importantes en el RSI, estocático con una señal bajista ya agotada, sustancia inferior y la libra tiene más para ganar que para perder en las próximas horas y también en los próximos días. El dólar yen, en tanto cotiza 103.68, una tendencia que se mantiene alcista. En el gráfico de 4 horas había vulnerado una línea de tendencia alcista en precios, pero vuelve a colocarse sobre la misma en esta temporalidad y tiene objetivos ahora en 103.85, luego 104.15, 104.40, los soportes 103.40, 103.15 mínimo del día miércoles y la media móvil exponencial de 200 pedidos en 102.80. Los indicadores con ligeras señales alcistas. Por ahora no confirmada ninguna de ellas, el quiebre de 103.85 podría justamente generar un movimiento favorable al dólar en las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.3153. Cae la divisa canadiense en estas últimas horas y de cómo se movió en su favor con la decisión de tasa de interés del Banco de Canadá, la decisión de política monetaria en verdad, pero cae nuevamente en estas horas con objetivos alcistas en 1.31.75, 1.31.95, los soportes 1.31.35, 1.31.1.30.65. Medido con FIBO el último movimiento bajista. Tenemos un 61.8% de dicho movimiento en la zona de 1.31.90. Los indicadores con señales alcistas modeladas, pero alcistas al fin, que prometen justamente un movimiento favorable al dólar ante el duni en la sesión americana de hoy. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.76.68. Ante el dólar, quiebra el precio de una línea de tendencia alcista y configura de este modo una tendencia a la baja para lo que queda del día. Miren el momento cómo está comenzando a dar una fuerte señal bajista, al igual que estocástico, 5.33, con principales submortes en 0.76.45, luego 0.76.25 y 0.76.10. Al alza, 0.77.10 y los máximos del día de ayer, 0.77.30.35. Medido con FIBO el último movimiento alcista, tenemos un 38.2% muy cerca, en 0.76.45, un 61.8% en la zona de 0.75.90. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.270 dólares con 16 centavos, una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, la anterioriza en estas últimas horas, pero con objetivos al alza en 1.274, los 1.280 dólares para lo que queda este día jueves, los soportes 1.262,60, 1.255,45. Los indicadores mantienen señales alcistas de corto plazo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana, mañana.